muy bien para hoy vamos a ver lo que es el tema de los verbos regulares e irregulares aquí es regulares e irregulares tema verbos regulares e irregulares verbos regulares e irregulares aquí tenemos estos globos hablar es un verbo soñar es un verbo leer es un verbo profe haber y ser son verbos sí sí son verbos son los que son verbos auxiliares y verbos populativos les copiamos lo que está en los globos y hacemos el dibujito o sea hacemos esta imagen con los globos eso es lo que tiene que ser y 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 Gracias. 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 Me falta colorearlo. Bueno, eso lo puede hacer después. Pero si ya termina de hacer el dibujito y copiarlo, eso es importante. ¿Lo hizo? Gracias. Ya terminé. Ok. ¿Ya? Sí. Bien. Y de ahí avanzamos. ¿Qué son los verbos irregulares? Un verbo irregular es un verbo que posee conjugaciones particulares o idiosincráticas según el tiempo o modo en el que se ha conjugado. Recuerde que el tiempo es presente, pasado y futuro. Entonces, estos verbos, como son irregulares, usted va a decir, pero bueno, en el pasado queda de esta forma, escrito de esta manera, en el presente de esta manera y en el futuro queda escrito de esta otra manera. Entonces, por eso son irregulares. ¿Cambian su morfema o cambian su lexema? Mientras que los verbos regulares no cambian, su lexema, o sea, su raíz no cambia. Bueno, entonces vamos a copiar esto para luego ir viendo cuáles son los cambios que hay que hacer con estos verbos irregulares. ¡Gracias! Gracias. 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 Muy bien. Luego tenemos ejemplos de verbo popular. Bye. Aquí tengo ya el verbo hacer ¿verdad? Y en vez de hacer, yo dije, hice, cuando vean el pasado, ¿verdad? Usted no va a decir así, o ser, sino que yo hice. Yo hice la tarea, ¿verdad? Se modificó la raíz, entonces por eso es un verbo irregular. Y ahí tenemos el verbo pensar, yo dije, pienso. Es irregular, y ahí tenemos el verbo andar. Y miren cómo cambió anduve. Yo anduve por el mol el día de ayer. Yo no dije yo andé o yo andor en el tiempo pasado, sino que yo digo anduve. Entonces el verbo se modifica y por consiguiente es un verbo irregular porque no se mantiene la raíz o el exceme. ¿Entendido? Entonces por eso son verbos irregulares. Bueno, lo copiamos. Gracias. 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 Terminamos. Todavía no, profe. Ya, profe. Muy bien. Vamos, Valeria. Cuando finalice, levanta su pulgar. Después vamos a copiar unos ejemplos de verbos irregulares. Vamos. 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 ¿Terminaron? Todavía no, profe. Muy bien, entiendo. Cuando terminen, levantan el pulver. Gracias. 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 Muy bien, avanzamos. Bueno, de ahí tenemos lo que son los verbos regulares. Como les decía, son aquellos que se pueden conjugar independientemente. independientemente sin modificar la raíz, o sea, por el sem, y tienen terminaciones que se adecúan a cada tiempo y modo. Este tipo de verbos mantienen su raíz al ser conjugados y los verbos regulares en su primera conjugación terminan en ar, er e ir. Gracias. 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 Muy bien, copiamos estos ejemplos de verbos regulares, por favor. Gracias. 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 Para mí, no, Valería. Me faltan tres, profe. Gracias. Muy bien, entonces vea, vea las oraciones por favor y dígame después, yo le voy a la pregunta, ¿qué notan todos esos verbos? Obsérvelos ahorita y léalos ahí en voz baja y después yo le pregunto qué observan esos verbos, referente a los verbos irregulares. Gracias. 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 Muy bien, entonces si usted se fija estos son verbos regulares, no cambian. cantó cantamos se mantiene hasta la TV hablas se mantiene hasta la A nada nada escucha escucha baila por eso son verbos regulares porque se mantiene su raíz no se modifican al momento de conjugar bien, cópialo y después vamos a hacer un ejercicio bien la 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 Gracias. 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 Nicoleta. Margarita. Y tres. Escucharte. ¿Cómo nos va a conjugar? Pues fíjense. Con los pronombres. Con los pronombres de él e ella. en tiempo presente pasado y futuro fíjense ¿Cómo voy a decir yo que él canta en este momento? Él canta Él cantó en tiempo pasado Él cantará en tiempo futuro y si me quiero y si me quiero referir a ella yo digo ella canta ella cantó lo estoy diciendo con los pronombres ¿Verdad? Ella cantó y ella cantará ¿Bien? Entonces lo copiamos y de ahí lo mismo deben hacer con nadar y escuchar así como en el ejemplo ¿Entendido? Cópialo por favor para que después hagan nadar y escuchar ¿ pum? Yo creo que esto elcipro de la luz es que se puede ver entonces la luz es que la luz se va a ir entonces la luz es que se le va a ser y el Klima que se le va a decir en el dia y el día que le va a decir es que se le va a ir va a ser Gracias. Muy bien, ¿me avisan cuando finalicen, por favor? Gracias. Gracias. Muy bien, Ángela. Ya, lo que usted va a hacer es copiar el ejemplo, y luego van a hacer esto con nadar y escuchar, después de que termine la clase. ¿Ya copié todo esto, Valen? Sí Muy bien, entonces ahí nos quedamos dejamos de compartir pantalla y como eso finalizamos por el jugador